Más de 300 investigaciones se han presentado en la jornada científica del mayor centro asistencial en Granma, rector por ende de importantes programas de la medicina en esta oriental provincia. En 10 comisiones de trabajo se valoran temas relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, patologías quirúrgicas, salud materno-infantil, así como investigaciones de corte pedagógico y la aplicación de nuevas tecnologías para la atención al paciente. Estas jornadas son muy importantes porque contribuyen a actualizar los conocimientos sobre las diferentes temáticas a las cuales los profesionales de la salud se deben de enfrentar día a día y además intercambiar las experiencias que en el plano de la atención a los pacientes se producen en nuestra institución. Todas las experiencias, todos los casos que se atienden, toda la problemática y las series de pacientes que se van llevando año a año. Esta jornada aúna voluntades en función de la cientificidad en la práctica médica, de ahí que el centro hospitalario se vincule para realizarla a la Facultad de Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa. Este año hay una gran participación de los estudiantes que a pesar de que tienen su espacio en la universidad, los hemos incorporado como parte de los proyectos de los profesores y también la participación de los residentes de las diferentes especialidades o programas académicos que tenemos en el centro. La 52 edición de la jornada científica en el hospital más importante de Granma deviene un espacio de crecimiento en la asistencia médica. Intercambiar sobre cruciales problemas de salud y buscar soluciones ante las limitaciones actuales con un pensamiento sabio, científico y humanista son acciones emanadas de este ejercicio académico. En Granma, Gadiuzca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.